Este jugador ya se despide de Emelec para 2024. Emelec ya no continuará con este jugador para la temporada 2024. Emelec ya no continuará con este jugador para la temporada 2024, que ahora es pretendido por Barcelona. El futbolista anunció su despedida en redes sociales y le agradeció a la hinchada por todo su apoyo. El Club Azul ya le había hecho una renovación para finales de 2023, pero su nivel no terminó de convencer para que se compre el pase. Mediante sus redes sociales, Diego García ya se despidió de Emelec y agradeció a la hinchada por su apoyo. Gracias Emelec, fui muy feliz, escribó el jugador en su cuenta oficial de Instagram. El, demonio, llegó al, bombillo, a mitad de 2022, y finalmente no continuará en el Club Azul en el 2024. Aunque no vaya a seguir en Emelec, el delantero tendría una alta posibilidad de seguir jugando en Ecuador para el 2024. Debido a que, durante todo el mercado de transferencias se informó que estaría siendo pretendido por Barcelona y ahora los amarillos podrían ficharlo sin negociar con él, bombillo. En Emelec, el extremo uruguayo logró encontrar una regularidad importante para su carrera, tras meses de inestabilidad en Argentina, con estudiantes de la plata. El, demonio, jugó 51 partidos en año y medio con la camiseta de Emelec anotando 3 goles y también dando 5 asistencias. El club le renovó por 6 meses a mitad de este 2023. El, demonio, ofrecía importantes variantes en ataque para Emelec, sin embargo, desde hace varias semanas ya se mostraba dispuesto a no seguir en el club y la directiva tampoco estaba buscando una renovación. El futbolista debe volver a Estudiantes de la Plata y decidir su futuro en Argentina en los próximos días. Si te gustó este video deja tu me gusta, suscríbete, comenta y comparte para fortalecer este canal, gracias y nos vemos en el próximo video.